Con Soy Santander, ahora también podés canjear tus puntos escaneando el QR en los locales de las marcas adheridas. Para activar la opción de Pagos QR Soy Santander, ingresá a tu app móvil plus con tu usuario y clave digital. Busca la opción Pagos QR Soy Santander. Aceptá los términos y condiciones. Pronto, ya podés empezar a usar tus puntos. Una vez que hayas activado la opción de Pagos QR, tendrás un acceso directo en el login de tu app para que tengas siempre visible tu saldo disponible de puntos y el acceso a la cámara para escanear QR. Para usar tus puntos en locales, seguí los siguientes pasos. Avisale al cajero que querés pagar el total o parte de la compra con tus puntos Soy Santander. Escaneá el QR en la caja con tu celular. Podés escanearlo directamente con la cámara o desde tu app móvil plus. Confirma el monto a pagar desde tu celular y listo. Si tenés un saldo para pagar, podés hacerlo con tu tarjeta y con el descuento habitual. Cuanto más Santander sos, más puntos tenés. Soy Santander.